¿Me va a cobrar un caramelo? Es raro. Así que no sé, los invito a que pensemos en eso. El mismo artículo 2 hace referencia a que todos los que están conectados, también, bueno, conectados o no conectados, tienen que pagar. Me hago una pregunta. Hay terrenos que tienen tres o cuatro viviendas, porque está el hijo, está el sobrino, un departamentito que alquilo. Pero no tienen división de propiedad horizontal. ¿Cuánto va a pagar? ¿Uno, dos, tres? ¿No va a pagar ninguno? Primero, otra pregunta que no está aclarada. Segundo, o tercero, en ese mismo artículo 2, ¿no se va a chequear aquellos vecinos que están a contramano de la ley con cisternas subterráneas de grandes volúmenes y que esas entradas están a la misma superficie contraviniendo los convenios, los códigos para ese tipo de instalaciones? Tampoco se dice nada. Bueno, después, digamos, hay otras cosas, pero las voy a saltar. Hice un cuadro comparativo de lo que paga una vivienda acá, en Neuquén, en Buenos Aires. La voy a hacer por acá. Acá sería con retributivo y agua, 406. En Neuquén, 269. En Buenos Aires, 304. Para una casa. De 24 a 36 son 12 palos más. 50 por ciento. No puedo menos que dudar. Y pensando bien, acá hay mucha improvisación. Entonces, el servicio, como ya se dijo, con metales, con cortes, con baja presión, etcétera, etcétera. Y a los que viven al oeste se las regalo. Tienen que ir a barnearse a la casa del amigo, porque no pueden hacerlo de la manera. Entonces, acá no se presenta ningún plan serio para resolver el problema del agua que tiene Cutralco desde que nació. Solamente se presenta algo para recaudar, para hacer caja. Les importa un rabanito si tenemos agua o no tenemos. Entonces, yo les voy a cambiar de ley. Es por todo esto que les pido, señores concejales, que reflexionen sobre las diferentes ponencias y que además, que rompan la mala costumbre de la obediencia debida. Porque hay aquí una oportunidad de debatir y demostrar a la comunidad que no solamente se tiene una obediencia debida para recaudar, sino que también se preocupan por el interés de todos nosotros. Y para que puedan circular después de su estancia en esta ciudad con una habilidad por la calle y que los podamos saludar. Y no que se tengan que ir a vivir a otro lado porque tienen que esconder cosas oscuras.